Chófer se vuelve viral por bailar en el camión de transporte público. Este usuario llamado Adam Llanes es un chofer de transporte público en Culiacán, Sinaloa, que se ha vuelto viral por bailar en el camión con todo y pasajeros adentro, sin importarle lo que diga la gente. Sin embargo, lamentablemente para él, esto le trajo consecuencias en su trabajo, ya que le retiraron su gafete por hacer estos videos bailando. Hasta el momento no ha proporcionado más información sobre si su baja del empleo será definitiva. ¡Gracias!